Este 22 de julio estuvimos disfrutando, luego de la misa, en un almuerzo impecable de Belvedere Marítimo. Usted está esperando estas imágenes porque estuvo realmente muy lindo, ¿no? Estuvimos con Teresa y Alfredo con un tango espectacular, bailarina de tango de primer nivel, y el ragazzi de oro, y por supuesto no podía faltar Rosario Montepaone, que usted ya lo conoce, con sus canciones, que hace que la gente salga a bailar y se alegre y haga toda una fiesta bárbara. A Vicente Richetti y a José Bandito, que son presidentes y vicepresidentes, y a toda la comisión, gracias por invitarnos y realmente tratamos de compensar estos momentos tan lindos que hemos vivido dándoles estas imágenes. Hacemos comentarios, acompañen ahora. Y colorido con los dos colores, los dos corazones, Argentina y Italia. ¡Gracias por ver el video! morirá la misma morirá la misma Cuando supera, murina de la tienda, murina de la tienda, murina de la tienda, cuando supera. La tienda, murina de 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 la tienda, murina Mori la bella mia, cuando se perda, mori la bella mia, mori la bella, mori la bella mia, cuando se perda. Mori la bella. 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 Lucha en la tierra, no sé gozar. Nos faltó un aplauso para el Padre Toni. Lucha en la tierra.